Buenas gente como Adán este será el vídeo que volúmenes de volumen 6 el taller de juan pablo vintage volumen 6 y bueno que vamos a hacer les voy a mostrar los vinilos que tengo de la estantería que siempre quedó pendiente que lo iba a hacer pero nunca me acordaba y no tenía el tiempo sí bueno esta estantería donde yo tengo los seleccionadas y sacado un montón pues ya no me entra más nada si ahí saqué el montón que el que está acá pero voy a poner un papelito para acordarme de dónde quedamos y seguir después con el resto si este yo escucho de todo si ahí los tengo medio ordenados por qué sé yo arriba electrónica de los 80 y algunas que otras cosas el del medio es netamente inglés y el de abajo el último es netamente español digamos latino y eso sí este cosa para comentar antes de arrancar mostrándole los discos que tengo que yo todos los 14 de febrero habilito el grupo de facebook para que suban fotos de sus equipos y cuenten un poquito de lo que tienen sí de que su pasión de tener su lugarcito y donde tiene sus equipos clásicos y todo eso pero en esta ocasión lo vamos a hacer en el canal si éste ustedes graban sus equipos hagan comentario de qué se trata de cuándo lo tienen de qué año es y toda su información este y después bueno lo levantan una nube me pasa netlinas y yo lo descargo este y bueno y lo subimos al canal bien pero no le pongan música ese vídeo porque se va a ir al canal principal que es este si después si quieren hacer otro ya haciéndolo funcionar este hagan otro con música y ese ya lo subo al otro canal para que los derechos de autor no salten en los vídeos y que ya saben hagan un vídeo comenten sus equipos de qué se trata de cuando lo tienen de qué año es y todo ese tipo de cosas información útil no importa la duración del vídeo si éste lo suben a una nube de esas clásicas este fire hola o hay dos o tres que se hacen en una cuenta lo suben lo comprimen lo suben y después bueno me pasan el niño lo descargo y el 14 empezamos a subir los los vídeos de los que hayan querido mostrar sus bellezas clásicas y así que bueno este año va a ser diferente va a ser en el canal y no en el grupo de facebook y que vamos a ver cómo nos va a ver si muchos se animan a mostrar sus equipos si no tiene que ser equipos espectaculares desde el más humilde hasta el más grande no importa si yo todo lo que descargue de ustedes los lentes los link que me pasen yo lo descargo lo miro lo reviso si está todo ok lo subo al canal y si me mandan una con música bueno también lo mismo lo subo al otro canal bueno gente acá para arrancar con este montoncito puse la cámara para 17 minutos y que tengo que cortar antes de eso este bueno acá yo tengo por ejemplo me gustan los copilados y me encanta los copilados que traen artistas que por ahí no existen si esto por ejemplo de música electrónica música de los 80 mucha música europea si no soy experto en música solamente guardo lo que me gusta así por ejemplo acá tienen que no me acuerdo cómo se llamaba este robot si tengo el vídeo y todo pero no me acuerdo en este momento este y bueno este es un copiladito y bueno este master mix es otro de los copilados que vamos a ver en los 80 no sé cuánto volumen de esto creo que como 6 o más no sé por lo menos yo tengo 3 o 4 no me acuerdo bien y bueno y trae obviamente toda música la música de los 80 si tenemos gloria stefan este de sireles entre otros sí que ese tipo de música después hay algunos que tengo que no tienen la tapa original sí pero es música electrónica bueno esto pertenece al sello pulga que los clásicos de gapul si del sello licorífico argentino sí que tenemos pulga creo bueno hay varios que depender el otro vídeo me voy a cortar lo voy a anotar eso porque vamos a seguir con el resto de allá que está la mayor cantidad así esto prácticamente en música y tal o disco bien que este por ejemplo de 1984 y esto salió hasta mediados de mediados de los 90 si es los sellos esto de de gapul si bueno acá tenemos pilar yo que muchos pueden conocer sí que tiene el sistema de reams rey de radio y después otro clásico este happy children acá tenemos otro clásico lips ins el tema más clásico de este álbum es funky town que dura casi ocho minutos este es la versión completa digamos este bueno está acá hay tenemos una mezclita malty móvil a ti no está dentro de la duran king car como les digo me encantan los copilados pero todo copilado que encuentro y me gustan algunas canciones del copilado este hay número guardo es así obviamente tengo que ver las condiciones del disco esto me ha llevado años juntar todo eso que esté en condiciones y porque tenía dos discos que han estado destruidas y muy bonita por ir la tapa todo pero el disco está hecho pedazos y bueno con el paso de los años ha ido ordenando eso ir cambiando por mejor por ella parece el mismo disco y está en mejores condiciones o la tapa está deshecha y el disco está bueno y así estoy haciendo cambios hasta mantener quedarme con un disco decente si bueno acá tenemos otro copilado maxi ya es un maxi de 45 y tenemos todos esos grupos que ven ahí y sandra opus bon jovi génesis bien bien ver si existen esto no me acuerdo que si también electrónica pero siempre estos son grupos que no conoce nadie pero siempre hay yo lo escucho y hay algunas canciones que me gustan o por lo menos la melodía que se yo eso lo guardo bueno acá tenemos otro del pero terapulga este ya es gapul y el discográfico argentino este y este el paradise paradise dance volumen 1 y esto creo que son 5 y también esto lo he escopilado y he tratado de conseguirlo en buenas condiciones hay muchos discos que me han caído como 20 veces en la mano y de ahí voy dejándome el mejorcito si si que bueno esta es la colección que voy llevando con el paso de los años este por ejemplo esta media maltratada la tapa pero el disco está impecable si de Yasun o Yasu bien que por ahí lo tengo que pegar igual eso por ahí por ahí cuando me acuerdo lo saco a lo limpio y le pego la tapita todos esos detalles que tiene y trato de conservarlo con folios y para que no se siga degradando el la carátula bueno acá tenemos el otro del del sello gapul y paradise 2 que también me está basado en lo mismo si todo lo que música disco euro disco y tal o disco acá tenemos el volumen 3 bueno esto por ahí me me he hecho rastreo de los discos este no es que haya comparado de a uno casi siempre yo en su momento me dediqué a comprar lotes de disco y ahí venían estos metidos por ahí entre medio así que de a poquito fui con él juntando la colección del sello este y el varios ellos que lo acompañan que serían del mismo dueño digamos este y son más de 100 y yo creo que tengo como 90 discos ya de esto y falta me faltan unos cuantos nomás sí pero es una variedad de disco y no todos son buenos más de colección si casi lo mejorcito de esto está en 1985 a 1988 los 6 el sello que sacó este por acá tenemos mismo que tenemos también lo mismo que es todo del mismo sello este y bueno también está los discos y todo eso si este bueno este no tengo la carátula original así que está en este sobre bueno pues tenemos este model talkings que un grupo que me encanta de los 80 grupo alemán como como les digo no 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 soy de estar comprando un disco porque soy comprador de discos esto casi todo lo tengo porque he comprado lotes 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 y ahí voy eligiendo lo que me gusta y ahí va quedando esto si este ya no lo hago obviamente pero en su momento sin comprarse demasiado disco era una locura lo que tenían vinilos en caja este sí que vendí todo el remanente que quedó y está quedando solamente esto que lo uso para los videos y para escuchar de vez en cuando sí y este curiosamente me está faltando el uno que nunca me llegó a las manos creo que una vez una sola vez me llegó y estaba todo esto le faltaba media tapa y el disco está ocho pedazos este pero me falta el volumen uno sería de model talkings que dentro de los más conocidos porque trae el otro yo me agio 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 tú eres mi alma tú eres mi corazón ese que viene con una zapatilla creo acá este bueno después tenemos bueno el grupo español lo comía que lo tenemos porque en nuestra juventud escuchábamos estas cosas si bueno después tenemos el Ray Parker Jr. con cazafantas este del 82 acá tenemos el Paradise Dance volumen 4 como lo pueden ver dentro de todos los discos están para los años que tiene están dentro de todo impecable me falta por ahí que se yo alguno que otro pero por lo general están nueve puntos los discos están muy bien cuidados y más que los cuido yo y les pongo el folio si bueno después tenemos este disco Summer trae la versión original de la Lambada este y un poquito de todo es un copilado digamos Gloria Estefan y trae otros otros grupos este bueno acá tenemos el otro Paradise Paradise volumen 5 este sí está todo escrito todo pero el disco está dentro de todo bien ¿si? este es del 86 ¿si? bueno después tenemos este que es de la competencia de lo que es el Gapul que es del sello espagueti tiene el nombre este que se Bluer por ahí me olvido tanta cosa que tengo este Buelax ese es el sello que maneja espagueti la línea espagueti que también está basado en lo mismo Italo disco Euro disco y todo ese tipo de cosas y trae y versiones que están acá no están en el otro sello porque aquel tenía permitido comprar cierta cantidad de licencias por año y las que no podía comprar aquel las compraba este así que por eso encontramos muchos éxitos en estos discos y no en aquellos ¿si? por eso que siempre es bueno coleccionar este y el otro ¿si? este bueno acá tenemos este que es disco mix volumen 2 perteneciente al sello Gapul este en este caso este Memo que vendría siendo el otro sello que tiene Gapul junto con Pulga y hay dos más que no me acuerdo en este momento pero para la próxima como vamos a seguir con el lotecito ya este les voy a a mostrar ¿si? pero bueno esto es lo que colecciono porque me gusta ese tipo de música bueno acá tenemos Bananara ¿si? estos discos están 0KM nuevos ¿si? los conseguí así y así permanecen nuevos bueno acá tenemos otro copiladito ¿si? Crystal Water John Trabo el tablido de Newton John un maxi de 45 ¿si? así que bueno ahí vamos coleccionando cosas bueno este está infiltrado que tendría que estar allá abajo por ejemplo vibraciones trasnoche de 88 que casi todo es este Balada Soft en inglés y este tipo de discos así me encantan los copilados es para poner la púa y que suene ¿si? y bueno y trae de todo Diana Ross entre otros ¿si? ahí están todos más o menos los artistas que vienen ¿si? hay de todo me gusta mucho el inglés me gusta mucho la electrónica ochentona me gustan mucho las baladas tanto en inglés como en español de los 70 igual lo mismo en este caso no hay muchos 70 casi todas netamente 80 pero lo que es latino si tengo muchos 70 algo de los 60 y muchos 70 este este acá tenemos 17 top lentos volumen 3 que también trae The Cure Farron Caníbal Derrick Clapton Barriguepe Craig Debur Cure Andegan Vanessa Weil Anita de Trump de todo un poquito ¿si? pero soy fan de los copilados de los compilados ¿si? este este bueno van 14 minutos así que vamos voy a hacer por excepción del video otro video después de este para terminar con esto porque yo sé que iba a llevar tiempo mostrarle mostrarle este tipo de cosas por los comentarios bueno Forever Hit volumen 3 Trae Toto la estrella y orchestra este Christine Jerry Chaplin Bob Dylan Santana Chicago entre otros muy buenos discos con muy buenas canciones y bueno hasta acá seguimos con el sello Gapul en este caso se llama este sería el disco Pulga Unidix volumen 2 y 3 muchos éxitos que en uno de estos es que yo saco la canción de The Army Number este que está en la sopa que yo pongo en todo porque en Phygo no está no está bloqueado y me lo dejan usar que es de Romano Vice este sería el volumen 2 y trae este alrededor de mis sueños por Silvio Pozzoli así que es todo este es netamente Ítalo después tenemos Top Capitol este es el sello Capitol de Amy y bueno ahí tenemos todos los artistas este es un clásico es un clásico es un clásico que sale no tengo dinero y eso son esas cosas prehistóricas que yo tengo pero me gustan porque las escuché y las viví así que ahí estamos bueno gente nos vemos en este vídeo ahora viene el otro vídeo el volumen 7 creo que es el volumen 7 igual voy a recorrer lo veo y y y y y